Bienvenido José, buen día. Muchas gracias, buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Hola José, qué artesano que sos. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, por levantarnos hasta temprano el sábado y venir a compartirnos un poco lo que descubrimos con la nota de la semana pasada. Te comentaba un poco fuera del aire, que nos encontramos con tu nota, nos fascinó. Contanos un poco qué es lo que haces. Mirá, yo vengo hace 14 años trabajando con el material este, que es hierro, chapa y todo lo que es reciclado. Empecé a hacer esculturas, la primera vez que hice la escultura fue un escorpión. ¿De qué tamaño? No, debe tener menos de un metro, tendría 80 centímetros más o menos. Eso lo armé en el taller de Chapito, que es mi maestro, y él cuando lo vio me dice, muy buena la obra, vamos a presentarla en el museo. Yo tenía, esto fue en el 2008. Bueno, fui y presenté, me dieron una mención de honor, que ahí me inspiró para seguir. Claro, eso te dio la confianza y dijiste, bueno. Y ahí me gustó, ¿viste? Porque encima yo lo veía a él y veía este material tan rígido. Digo, qué cosa se puede hacer, se puede armar cualquier cosa. Y bueno, y empecé a trabajar y me dedico a eso. Hace cinco años que trabajo para mí, independiente. ¿Que vivís de esto? Que vivo de esto, digamos, no del arte, sino hago todas las cosas relacionadas con el metal. Bien. Igual en la nota un poco leí que a veces tratás de, aunque hagas un trabajo... Algún por todo, una reja o algo, siempre artístico le meto. No me gusta hacer rejas. Es como la firma, ¿no? Tal cual. El que me llama es porque sabe lo que voy a hacer. Eso te iba a decir también que el que te convocas porque... Porque sabe lo que estoy haciendo. Que sos un artista. Sí, sí, sí. Qué linda. Ahí tenemos en pantalla una araña. Una araña. Y un peludo. O un... Sí, un peludo. Es un peludo. No es el que yo dije. El tatú, ¿no? El tatú carreta. Sí, también. Ah, ¿viste? Puede ser más este. Ese. Y acá abajo tengo un amiguito también. Ese es el peludo. Ese es el peludo. Famoso peludo de las noches. A ver. Sí, los chicos. Lo pueden ponchar ahí. No rompas el mic, ¿eh? Ah, es enorme también. Es gigante. Es gigante. De acá el chango nieto ha sacado mucha música. Oh, olvidate. Sí. Con el charanguí. ¿Cómo fue que... Antes, ¿qué hacías? Oh, hice todo en mi vida. Fui electricista. Colocaba alarmas. Heladero. Trabajé en un frigorífico. Bueno, después empecé con esto de las esculturas. Después me metí en un taller de metalúrgica. Y ahí empecé a ensamblar. ¿Viste? Lo que era lo estructurado con la parte artística que era armar lo que sea. ¿Viste? Claro. Como poder jugar un poco más. Claro. Como que se me expandió. Y de todos los lados que iba trabajando iba aprendiendo algo. Ahora me estoy armando la casa y me armo todo. Digamos, hago todo yo. Sí, sí. Ya tenés la electricidad. Claro, con ayuda de mi familia, ¿viste? Así que estamos ahí. Digamos, con experiencia de vida. Claro. Hace 16 años que vivo en Santa Rosa. ¿De dónde sos? De Pico. Nacido en Pico. Pampeano igual. Pampeano igual. Y después me vine acá a estudiar en el CREAR. Y ya segundo año ya abandoné. Porque ya había encontrado al chapito, ¿viste? Claro. No quería ser profesor de escuela. Claro. Quería ser esto, más artista, más creativo. Así que nada, salió y va encaminado. Digamos, tengo un punto fijo, que es lo que me gusta hacer. Y te mantienes fiel a eso. Sí. ¿Y en qué te inspirás para ser estos animales? Son animales pampeanos. Son autóctonos. Autóctonos. Están cotidianamente alrededor nuestro. Pasa que estamos contaminados en la ciudad. Yo no vivo en la ciudad, estoy un poquito más alejado. ¿Dónde debes contar? Yo estoy viviendo en los terrenos ranqueles, en la ruta 35, kilómetro 318, pegado a los galpones de vialidad. Entonces ahí nos toca vivir con mi hija y empezamos a tener una experiencia distinta. No es fácil, pero es linda, digamos, porque todos los días son diferentes. A la noche escuchamos los zorros. Qué sé yo, empezamos a tener gallina, que jamás tuve en mi vida. Queremos agregar más animales. Y bueno, y estamos rodeados de esto, porque hemos salido a caminar, y ella es testigo, agarrar un piche, le salió a correrlo, y agarrarlo y mostrárselo, y después soltarlo para que siga su rumbo, ¿viste? O arañas, nos quedamos mirando las arañas, o, bueno, víboras no, no hemos encontrado. ¿No he encontrado todavía? Todavía no, no me he cruzado ninguna. ¿Cuántas veces están ahí? Yo hace siete años que estoy ahí, y hubo un año viviendo. Ah, porque hay temporadas, por ejemplo, dependiendo de la temperatura que llegas en verano, podés llegar a haber más. Sí, podés llegar, pero los mismos animales los corren, porque tengo todos sueltos, las gallinas y los perros están todos sueltos. Convivimos entre todos, digamos. Somos parte de la naturaleza. Entonces, por ahí, qué sé yo, me gusta salir de noche a caminar, hago una recorrida. Y está bueno porque ahí no tenés contaminación lumínica ni nada. Nada, no hay nada, no hay nada. Totalmente cielo, luna, pleno. Sí, qué lindo. Estrella. Fuego. Leña, sobra. Sí. Así que siempre nacimos un fueguito. En invierno se la pasa bien. Y es un poco más duro porque hela todos los días, sin leña. Mientras vos alimentés la salamandra, estás re bien. La salamandra la hiciste vos. Ahí me hicieron hablar. Decime que sí. Fue un convenio ahí. No, una salamandra me la regalaron, pero la reformé un poco. ¿Diste tu toque? Le di un toque, pero... Que cumpla la función, que caliente, ¿viste? Suelto. Y recién este año estamos cómodos porque me tocó el año pasado vivir en un container, al aire libre prácticamente, pero era verano. Así quedó, y me tocó el invierno, fue durísimo. Crudísimo, crudísimo. Y ahora este invierno, nada, estamos re bien. Estamos muy bien. Muy bien. Consulta, ¿qué animal has hecho así que te voló la cabeza, pero le diste un toque tuyo? ¿Qué animal? O siempre tratás de mantener la característica del animal. Claro, creo que lo que estás preguntando es si siempre respeta la... Sí, sí. O sea, no hacer animales de fantasía. No, no, no te digo un dragón, pero digo, ¿algún algo especial que le pongas a alguno? Mirá, yo lo que voy haciendo, los animales que voy haciendo, es porque lo siento, de alguna manera. No sé, capaz que veo un bicho y digo, tengo que hacer este bicho. Y lo hago, lo hago para que me quede, ¿viste? La idea mía es que quede plasmado, que represente algo. Claro. Ponele, no es una araña. Mira, acá quise representar a esta araña, ¿cómo es? La viuda negra. Y no sé si es igual, tampoco tiene el color. Sí, sí. Trabajo mucho con el óxido. Es tu interpretación también. Lo la tengo. Entonces, nada, va quedando. Por ahí son ganas. No es que todo el tiempo estoy haciendo tampoco... Sí, sí, sí. No, no, claro. Porque no vivo de esto, de la escultura, vivo... De la herrería en general. De la herrería en general. Hay cual. ¿Y cómo te podemos contactar para pedirte un trabajo de herrería? ¿Y por WhatsApp? Por WhatsApp. O Instagram. Bien. ¿Cómo te funciona el Instagram? Es una pregunta que le hago siempre a los emprendedores, porque a veces es una herramienta de difusión... Sí, pero yo soy medio... Medio colgado. Medio colgado con la tecnología en sí. Claro. Es como que ahora le estoy poniendo un poco más de onda, porque a la gente le gusta ver. Sí. Entonces yo voy por las fotos y después subo historias de lo que hago yo cotidianamente en mi vida. Claro. No todo, pero algunas cosas que me gustan, ¿viste? Por ahí me encuentro con un caballo, lo filmo, les hablo, tenemos un contacto. O salgo de noche y empiezo a alumbrar y es divertido. Y surgen cosas. ¿Solo haces animales? Tengo un rostro. Había empezado a hacer rostros figurativos. Después, hace unos años, hicimos con Chapito, nos fuimos a Telén. Ahí hicimos una cabeza de un indio muy grande. Que, bueno, fue para el... ¿Cómo es? Memoria Verde y Justicia, que habíamos hecho a la abuela también, de Plaza de Mayo, tamaño real. También se buscó la parte figurativa, ¿viste? Hoy eso está en Telén. Hoy está en Telén, en frente de la plaza. De Telén. Así que eso, digamos, parte figurativa humana no he hecho mucho. Pero sí, te lo pienso. Sí, sí, lo hago, lo hago porque son desafíos. Claro. Son desafíos. Ponele también la oriola del mate, me tocó intervenir. Ah, eso estábamos viviendo el otro día. No leímos, sí. ¿Qué presión? Ahí fue una presión terrible. Porque parece una boludez, pero no... Sí, tiene mucha significación. Claro, yo hablaba con la gente de Cultura, porque me llaman medio urgente, y le digo, mirá que estamos interviniendo el mate de Santa Rosa. Digamos, es un mate, no es una gran cosa, pero tiene 70 años el mate ahí. Intervenirlo y hacer algo mal, no, salgo. No quiero que me nombren. Sí, 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 mal. No, y quedó, no dormí en una semana. Claro, los nervios, los nervios. Era, no sé si nervios, sino era cómo llevarlo a cabo, porque yo... ¿Tenías la idea vos o ellos te pidieron? No, no, yo fui, tomé medidas y después me fui a mi casa. Y después empecé ahí a cranear, a dibujar, a ver cómo tenía que ser. Y no sé, la verdad que me sale. No sé cómo, pero no sé, no duermo, posta que no duermo. Pensando, pensando, y al otro día capaz que no me sale, me enojé, me volví a acostar, y al otro día lo resuelvo. Pero es increíble, me ayudó otro muchacho que es que estaba encargado de hacerlo, me miraba, se quedaba así para adentro. Pero bueno, fue así. Y después la colocación, porque yo digo, no va a entrar, no va a entrar. Va a subir la grúa hasta allá y ya veo que nos rompe el mate. Ah, mal, porque vos lo tuviste que hacer en otro lugar, trasladarlo, venir y que... Y subirlo por la bombilla, entró por la bombilla. Ah. No, entró justo, no, cuando estaban ahí todos los chicos de la Municipalidad de Espacios Verdes. ¡Qué momento! Todos quedamos así, ah, muy bueno. Todos aplaudiendo ahí. ¡Qué lindo! Sí, todo bueno. ¡Qué lindos, felicitaciones! Sí, todo bueno. Son de los desafíos más grosos. Aparte, claro, fue el mate. Ahí yo creo que puse una impronta mía, aunque no diga nada, nadie sabe quién hizo, quién intervino el mate. Y está bueno ese misterio también, ¿viste? Y de a poco lo voy contando, ¿viste? A gente amiga o qué sé yo. Mis amigos todos lo saben. No espero que valga. Claro. Claro. Y después me tocó que también ahí fue muy fuerte hacer la cara, de Carlos Fuentealba, que está en Procreas, en una de las placitas. Sí. También fue un desafío. Esa inauguró hace poco esa. Esa se inauguró este año, sí, hace poquito, unos meses. Y también trabajar la imagen, la cara, la cara de Fuentealba, ¿viste? Que representa todo. Si vos haces una mueca mal, no... Sí, porque además son rostros que uno tiene incorporados ya. Ya está la banderita, ¿entendés? Entonces, me pasan la imagen, yo la amplío y le empiezo a hacer diagonales, le empiezo a hacer líneas, porque... Y ahí trasladarla en la chapa de dos metros por dos metros. Guau. Y bueno, la empiezo a dibujar y la chapa se me oxida toda y quedaba todo en pleno oxidado y no se veía nada la cara. Claro. Mi mamá dice, ¿dónde está la cara? Allá. No la veo, me dice. Claro, era un manchón. No, no te puedo creer. Bueno, no, no importa. Me fui, la coloqué y la empecé a pulir. Cuando empecé a pulirla y me alejé, ya, le di un brillo, porque le hizo el contraste de lo pulido y el óxido. Claro. Sí. Se la puse al medio. Y quedó. Quedó bárbaro, boludo. ¿Qué herramientas utilizás? Tengo una soldadora inverter, sueldo de electrodo común. Después para cortar tengo un plasma que ahí corto hasta un milímetro, 10 milímetros. ¿10 milímetros? Sí, casi un centímetro. Un centímetro como a dos corto. Un espesor bastante grueso. Igual... ¿Y todos estos los vas a hacer con eso? Con eso, sí, corto todo con eso. No uso nada de amoladora, digamos. La amoladora no la uso para cortar. Claro. Uso esa herramienta. Sí, por ejemplo, para acá, para la vida negra. La amoladora, lo único que la uso es para pulir. Pulir. Nada más. Le paso un flap y listo. Pero esa herramienta me facilitó la vida. Porque acelerás mucho más el trabajo y haces trabajos más finos también. Claro. Así que nada, sí, una herramienta muy bien invertida. Me gusta invertir en herramientas. Y sí, te amplía también mucho las posibilidades. Sí, igual para jugar con el metal no precisás mucho. ¿En serio? No. Porque de verdad parece un material tan duro, tan osco, que parece que por ahí... No, no, martillo. Y bueno, y la base donde se golpea es importante también. Que yo utilizo un tronco, varios troncos tengo, con distintos cóncavos. Ajá. Entonces ahí le voy dando la forma. Así que, digamos, estas son... No sé, lo saqué de gente que usa también esto, de la base de una madera, ¿viste? Golpear ahí arriba. Y la textura que... Electrodo manchado, le pasa el electrodo por arriba. Sí, le da unas texturas. Sí, está buenísimo. Sí. Es muy real. Es muy real. Sí. Quedan casi reales. Sí. Representa... Digamos, te das cuenta que es un peludo, te das cuenta que es una caña. Sí, sí, sí. Después tengo charitos armados. ¡Qué lindos! ¿De qué tamaño? 1,60, 1,80 y 1,20. ¿El 1,60 antes que es como yo? ¿Cuál es el charito? El ñandú. Ah, bien. Choique. Bien, ahí está. El charito. 1,60. ¿1,60 como yo? Sí. Realmente 1,61 y medio. Claro, la altura más grande que tiene son 1,80, 1,84. ¿Y lo más alto que hiciste o lo más grande? Eso, 1,84 tiene. Pero son portamacetas, digamos. Pero igual, un laburito. Sí, sí. Me lleva mucho tiempo la cabeza porque ahí me juego, ¿viste? Fuera del aire nos decías algo ahora que tocás con el tema del tiempo, que estos bichitos, animalitos, en un día lo hiciste y lo hiciste apurado. Sí, porque, qué sé yo, estás ahí en tu casa y quiero hacer unos peludos, ¿no? Y empezás a cortar. ¿Qué? ¿Vas a ser unos peludos? Y aparte, el corte es siempre igual. Digamos, son todas tiras. ¿Se mueve? Sí. Guarda. Sale andando. Una vez nos vamos a las pasiones. La araña no se mueve. Quiero aclarar para la gente que está operando en la radio hoy, que tiene por ahí un poquito de cosita con la araña. La araña no se mueve. Tranquilo. ¿Qué pasó en esas reflexiones? Había llevado los peludos y le había puesto un hilo, ¿viste? Y estaba en una feria. Entonces, justo cruzaba la gente por la vereda y yo le traía el hilo, con el hilo le traía el peludo. Nada, el susto que se pegaba la gente. Nada, era buenísimo. Una guachada. Una guachada, totalmente. Y después tengo en mi casa un par de arañas también. Tengo la araña madre de estas arañitas, que mide dos metros, dos metros veinte. ¿Dos metros? Las tengo colgadas en la pared de mi casa. Ocupa toda la pared, supongo. Ocupa toda la pared, pero está al lado afuera de mi casa. Como que es parte de la casa. Mi casa está toda reciclada. Tengo vidrios de autos en las ventanas. O vidrios. La puerta es gigante también. Y ahí le voy agregando un poco cada vez más a la casa. Conta, si al principio que trabajas mucho con materiales reciclados. Sí, lo que venga. Venimos charlando hace varios programas ya de la importancia de poder darle otra vida a lo que ya usamos. De poder empezar a cuidar un poco más el ambiente desde cada uno de nuestros lugares. Y me parece buenísimo que también lo conviertas no solamente en arte, sino muchas veces también en productos necesarios o que uno usa en su casa. Estuve viendo esta semana, que también te comentaba, unas lámparas que hiciste. Preciosas. ¿Qué tamaño tenían esas lámparas? La lámpara de bicho canasto, hice una, también reciclado. Lo único que compré fue material para iluminario. Lo que es cable, portalámpara y el foco. Ese tenía 70 centímetros. Y después la otra lámpara era una roseta de monte, que la quise representar. Tiene que cumplir la función, que es alumbrar. Esa también tenía 35, 40 de diámetro. Es preciosa la de bicho canasto. Yo necesito una ahora. No puede ser tan bonita. ¿Esta chica se antoja cada vez que viene un emprendedor? Claro, porque me flasho a la cabeza las cosas que hacen. Y en tu casa iría muy bien. En mi casa iría muy bien. Y que no se entere mi mamá, además. Que este chico hace estas cosas. Mamá está escuchando. Mi mamá también te contaba, fuera del aire, su abuelo era herrero. Ah, sí. Herrero y artesano. Entonces, hay en mi casa mucha... Igual, así, representaciones de animalitos o de personas no hay. Pero nosotros nos lo habíamos diciendo, porquería que mamá encuentra, porquería que mamá... Una vez encontrado, mi viejo, laburando en el campo, una plancha, las antiguas de hierro. Así que eso también es decoración en mi casa. Sí. Todo oxidado. Olvídate. Años. Es re decoración eso. Es re decoración. Ahora, está bien. Mi mamá lo puso hace 25 años. Y bueno, una visionaria. Sí, mi mamá sí. Mi mamá también tiene, para decorar, hace también 10 años, las colas de zorro. Bueno, son yuyos que ya tienen la casa igual. ¿Cómo se llama? El eucaritum medicinal. Ah, mirá. Están esos yuyos que ahora te venden el ramito carísimo. Bueno, la mami iba cortando ahí del yuyol que tiene y se iba armando. Ella sí es una visionaria. Está muy bueno todos estos animales. Y la pregunta es, ¿hoy vos vivís plenamente de esto? ¿Podés? De la escultura, no. Pero sí, digamos, de la herrería. ¿Y qué otras cosas haces con lo que es herrería? Hago portones, puertas, rejas, frentes. Tengo un par acá en Santa Rosa, frentes armados. Que son artísticos, no son convencionales. No es tradicional, sí, sí. Claro. Cuando me vienen a pedir rejas, ya saben que no hago barrote. Claro. No hago cárcel. Le hago una enredadera con hoja y flores. Y ya cambió. Qué laburo. Y ya cambió. Vos decís que es un laburo y es lo mismo. ¿Es lo mismo? Para mí sí. Wow. Otro viene y dice, che, qué laburo. Hacer el recorte de la hoja. ¿Eh? Hacer el recorte de la hoja. Todo, 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 todo. Todo y eso lo llevo al tronco y le hago la ranurita de la hoja. Los nervios, todo. Tengo amigos que son colegas herreros también. Y cuando la primera vez que me conocen me dicen, che, qué laburo. Si vos te ponés y me mirás un ratito, lo hacés de toque. Y ahí se dan cuenta de que no. Claro. Porque dicen, no, José tiene una impronta. El otro día también voy al taller de un amigo a cortar con el plasma. Porque tenía que hacer en una chapa unas ramas de caldén. Y también me ponía a dibujar y como ya lo tengo tan incorporado, los locos me miraban y yo les hablaba, ¿viste? Me dicen, ah, vos sos único, me decían. Me hacen reír porque qué sé yo, para mí lo puede hacer cualquiera. Claro, entiendo que vos lo tenés muy naturalizado. Claro, también. Porque no te genera demasiado esfuerzo y es como que realmente sos vos expresándote. Tal cual, y aparte como que vengo ya tantos años trabajando que ya lo hacés por inercia casi. Digamos, por ahí tenés algo de complicación cuando, qué sé yo, se te viene algo que nunca hiciste. Pero lo terminás solucionando. Claro, tenés las herramientas también. Eso es lo lindo. Cuando uno lo puede solucionar y queda bien, queda perfecto. Digamos, al cliente y a mí me gusta. Bueno, mucho a mi hija también le pregunto, ¿viste? De las lámparas, esto que vos comentabas, le digo, hija, ¿te gusta? Sí, ella me da el ok, ya está. Porque es una visión más natural que uno. Y además sabemos que no van a mentir. No, no te va a mentir. Somos tan estructurados y ellos no. No, mi hija viene hace años ya, desde que nació, que me ve con lo mismo. Y por ahí también agarra el martillo y me doblo una chapa o la bate, ¿viste? Hace cosas. Y está bien. Y viene ella y yo se las punteo, ¿viste? Claro. Pero sí, en algún momento... Va a arrancarse ahorita también, obvio. Te lo va a ir pidiendo ella. Sí, también. Porque es la parte más divertida también, ¿no? Sí, sí, sí. Obvio. ¿Hay alguna obra que hayas hecho y que hoy en la distancia la veas y digas... No conecto con esa obra? La regalo. ¿Sí? Sí. Sí, sí, la regalo. Pero te pasa. Me ha pasado. A lo primero. Ahora ponele... Voy a Dorila. A visitar a mis viejos, que mis viejos están alquilando una quinta ahí. Y veo una escultura mía, pero de las primeras. Y mi vieja cada vez que viene acá se lleva algo. Ahora no, la tengo media ahí. Media cortita. Se ponga. Le digo, dejáme algo porque cada vez que viene alguien no tengo nada. Claro, te hago tengo que vivir, mami. Ah, claro. Entonces voy a la quinta y veo una escultura de las primeras. Y a lo primero me enojo, ¿viste? Le digo, vieja, vos regalás todo. Le digo, aparte esa escultura es una de las primeras. Y después digo, ya fue. Le digo, sí. Es un cacho de caño, boludo. Y ya no me representa. Claro. A eso iba, ¿viste? No me representa. Porque uno cambia mucho. Tal cual. Y más allá que siempre todo tenga tu estética, todo tenga tu impronta, uno va cambiando. Y por ahí sí hay cosas que ya no conectás. No. Que no sos allá ese José. Claro. Y aparte capaz que lo vio un amigo y dice, sí, es una escultura, pero la habrá hecho José. Sí, mal. Y no parece. Y bueno, ahora estoy por ahí el estilo de vida que llevo, que me lleva a ser estos bichos, a representarlos, a querer tenerlos. Como no los puedo tocar, no los puedo acariciar porque me pican, ponele la araña. Entonces me hago varias arañas. Claro. Que las tengo en mi casa. Y que te acompañen. Y que me acompañen. Que estén ahí, ¿viste? De cuidadoras. Después tengo un águila en la entrada de mi casa, colgada. Uy, esa sí. Ese creo que es el que salió en la arena. Ese salió en la arena. Esa es, o sea, me flasho mucho porque esas están en movimiento. Estas están como paradas y esas realmente están en movimiento. Está en cacería, está. Uf, y qué bien logrado que está. Vos decís, porque encima fue el primero que hice, ¿viste? El primer águila. Sí. Ah, bueno, ahí hay unos pajaritos. Mirá, ahí están. Sí. Que he hecho bastantes pajaritos. Ahí estás en acción. Ahí estoy en acción. Ahí estoy soldando unas ramitas. Porque estaba haciendo, hice una rama de caldén, que fue una lámpara también. Perdón, ¿eh? Estoy viendo con detalles del pinche y todo del caldén. Sí. Sí, sí, todo, todo, todo. Todo ha soldado a electrodo ahí como lo ves. Guau. Sí. Entonces hice la rama de caldén con todas las ramitas, todas las espinas. Y uso unos foquitos, los G9, son chiquitos, que los podés dimerizar. Sí. Bajar la intensidad de la luz. Ay, qué lindo. Ahí está. Ese fue el primer pájaro que hice. Ahora lo veo con detalle, no haría el mismo. Digamos, le pondría más plumas. No, igual es. Sí, no, no, igual es. Pero pega. Sí, porque tiene algo en el movimiento. Ahí quedó el águila dorada, es muy loco, quedó dorado. Y está todo oxidado, en realidad. No, y además es muy flasheado ver en algo estático el movimiento. Y yo, bueno, yo lo que veo viendo la obra es el movimiento y eso me vuela la cabeza. Porque además es metal, no se mueve, no se va a mover. Y sí, ves el movimiento. Me parece muy loco. Sí, y bueno, fue eso, hacerlo con esa idea de cazar, ¿viste? Como que el loco está en ataque. Sí. Y bueno, me representan mucho los animales. Qué lindo. Ahí estábamos viendo el mate cuando lo estaban colocando. Sí. Uno de los días más estresantes y más felices al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, encima mirá, nublado. Me acuerdo ya del día, nublado, llovizna. ¿Puede ser que entre o que entre? Que entre o que entre, y entró, sí. ¿Y el taller dónde lo tenés? Allá en el... Trabajo en mi casa, ahí también. Claro. Qué viajes son además llevarlo de allá hasta acá, el Aureola del Mat. ¿Cuánto tenés hasta tu casa? De la rotonda a los cañones hasta mi casa hay 6 kilómetros. Bien. Pero en 20 minutos estoy en cualquier lado. Ah, bien, claro, sí, sí. Porque me manejo todo por circunvalación. Sí, sí. Mirá, mirá, ahí va el paso a paso. Mirá, qué mate más feo. Está desnudo ese mate. Sí, no, ahora quedó campero. Guau. Sí, sí. Ahí quedó lindo. Así que... Y bueno, nada, y la gente... Esto, una vez que se entera quién es o quién hizo eso, también, bueno, ahí está representado un caldén que lo hicimos con un amigo, Pablito Cobos. Ahí vivía yo antes. ¿Eso es el de Voluntar? ¿Dónde es? Alto de Payún. Alto de Payún. Sí, ahí estaba rodeado de caldénes. Ahí estuvimos 4 años viviendo. Y ahora este año estamos en un terreno mucho más grande. Que ahí tenés todo, la casa, el taller. Casa, taller. Ahí estoy diciendo las letras de Alto de Payún. ¿Dónde queda? La Puesta del Sur. Sí. Un poquito más arriba. Hay otro barrio que es Alto de Payún. ¿Y vos, dónde estás vos ahora? ¿Puede ser que estuvieron nuestros divulgadores en el verano? Haciendo una observación. Sí, puede ser. Sí. Creo que sí. Sí. Esa lámpara qué hermosa. Tiene unos cascarudos. Y bueno, allá hay otro aguilita. Para que ya me cuesta entenderlo. Hay un aguilucho atrás, está en el techo. Y en la primera imagen. Ah, ahí está. Qué linda. ¿Eso también es en tu casa o no? No, esa es la casa de un amigo. Que es el mismo que me encargó las lámparas. Ay, mirá la... Qué genial. ¿Qué es eso? Sí, sí. Además es el ingenio. Ahí en esa casa tengo una rama de caldén también de 250 que le cuelga del techo que viene y tiene 7 luces. Nada, le dije a lo luego. Le digo, tengo que traer un fotógrafo a tu casa. Sí, realmente. Te iba a decir eso. Porque su casa es una expo. La verdad, sí. Es hermosa. Y ahora tiene dos lámparas más que le hice. Estas dos las que estábamos hablando recién. Claro. La roseta y el bicho canasto. Y después tiene el cardo ruso. ¿Y el cardo ruso qué es? ¿Es adorno nada más o es lámpara también? Lámpara. Pero también gigante se lo hizo. Qué lindo un cardo ruso o lámpara. Sí. Sí, en serio. La del bicho canasto me encantó. La del bicho canasto. Y esa que no la había visto de pared también está buenísima. Sí, es una ramita con cascarudo. Los cascarudos tienen la luz. Claro. ¿Y qué tiempo te llevas en eso? Y ahí capaz que un poquito más porque, digamos, tenés que cranear, pasar el cablecito, que no sé qué. Tres días. Claro. Sí. Tomás tres días. Lo cocina al toque. Me muestra la cabeza eso. Sí. Estamos ahí. La idea es sacarlos rápido porque es un trabajo. Claro. Claro. ¿Qué es? Ahí está el cascarudito. Ah, el cascarudito de la lámpara. No sé si se ve claro. Ahí está. Ahí está. Genial. No, pero aparte es tremendo el detalle que tiene. Ahí va. Sí. Sí, sí. Qué placer te da, ¿no? ¿Vas a hacer todo eso? A mí me encanta y aparte me acuesto contento. Ah, cuando soluciono algo, o hasta en mi casa, ponele, qué sé yo, hago algo pequeño, bueno, he hecho un montón en mi casa, pero cada vez que avanzo, me levanto feliz al otro día, porque o me levanto y lo miro, ¿viste? Lo contemplás. No, sí, sí, sí. Pude hacerlo. Pude hacerlo, lo pude lograr. Ahí están las lámparas. Mirá qué buena esa lámpara. Esa es la de bicho canasto. Preciosa. Sí, está colgada del techo. Esa es. Y esa, porque tiene otra terminación. Veo. ¿Cómo? No, no es barniz, ¿no? Es uso laca. Laca. Claro, barniz se usa para la madera, por eso me quedé pensando. Pero es barniz. ¿Sí? Barniz para metal. Sí. Lo diluís con un poquito de tiner y nada más. Es una laca de auto. Y queda. ¿Y ahí qué metales usaste? Porque también son tintos. Ahí hay caños, hierritos, chapas. ¿De dónde vas sacando vos el material? De la cantidad de mure que tengo en mi casa. Me encantó, me encantó. No, porque encima. El propio depósito de chatarra. Soy acumulador de chatarra. Se llaman, voy y encuentro algo, venga. Sí, 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 sí. Claro, como le decimos a mi mamá, de ciruja. Sí, sí. Sí, mi mamá igual va recolectando. Es mucho material y también mucho recorte. Sí, ojete que me llama. Claro, porque además ahí lo que estaba viendo en la lámpara de Bichocana es que son todas texturas distintas, todos tamaños distintos. Entonces, claro, muy buena la pregunta. ¿De dónde sacás? El depósito de chatarra tengo en casa. Sí, sí, sí. Pero ordenado, digamos. Lo tengo bien en el fondo. Y está clasificado también. Más o menos, claro. Más o menos. Tengo las chapas por un lado, los hierros por el otro. Sí, sí, sí. Claro, ¿sabés ir a dónde buscar? Tengo, sí. Y que está enterrado por la tierra y sé que está ahí. Ay, no, no, me muero la carne. Yo lo vi, yo lo vi, digo, viste, y empezás a patear y acá está. No puede ser. Sí, sí, sí. Es como que hay que escargar un toque. Lo encontrás. Porque aparte yo sé que hay algo que... ¿Te acordás que tenés? Sí, me acuerdo de todo. Porque siempre voy. A ver, digamos, preciso un caño. De esta medida, yo sé que tengo. Y lo buscás, lo buscás, lo buscás. ¿Lo encontrás? ¿Sí? Qué memoria, chavos. Aparece, aparece. Y está ahí, es tu mugre. Claro. Está ordenada, digamos, está ordenada. Vos la entendés. Sí, sí, no. Y cuando podés, entonces vas paseando ahí por circunvalación, ves que hay chatarra, se carga. Cuando voy al basurero, porque voy ahí al frente del parque industrial, ahí ya los chicos me conocen, paseo con el carrito y sé dónde están las cosas de metal, a freno, bajo, y les digo, les pregunto a los chicos, ¿me puedo llevar esto? Sí, llévate todo. Me he llevado tuve, ¿eh? Ah, para hacerme salamandras. Porque tengo un taller ahí para armar que mide 12 por 6, entonces necesito una buena calefacción para el lugar. Así que nada, está bonito. ¿Ese es lo que va a hacer tu taller? Lo que va a hacer el taller, falta cerrar. Claro. Falta cerrar todo. Sí, 12 por 6, igual re, un re lugar. Sí, muy grande. Pasa que lleva plata, ¿viste? Y sí, bueno, pero de a poquito. De a poco, de a poco. Igual voy tranquilo, ¿viste? Sí, siempre trabajé afuera, para que me vayan a enloquecer. Claro. Entonces, no tengo un lugar cerrado, siempre estoy al aire libre. Y por eso también, ¿viste? Estás rodeado de pajaritos, no estás... Trabajo en silencio muchas veces. Entonces, los pajaritos ahí abundan. Sí. Vienen los siete colores, borneros. Creo que eso debe ser lo más lindo. No solo por el hecho de trabajar en silencio, sino que cuando querés descansar, tenés el silencio y el ruido posta a la naturaleza, los animales, la estrella, todo. Todo, 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 todo. Y aparte, a la noche, es cuando cae todo, ¿viste? Te cae vos el cansancio, o por ahí estás aburrido, te aburrís muy seguido, porque estás todo el día al palo y llegás a la noche y te sentás. ¿Qué hago ahora? Y desconectás. ¿Y qué comí? ¿Te acostás? Me ha pasado de acostarme a las nueve de la noche y ya a las cinco de la mañana ya estaba activo. Ahora en verano, estoy esperando el veranito. Que se extienda el sol. Se extienda el sol, sí, te levantás temprano. Qué lindo. Así que, sí. Bueno, José, vamos a invitar en serio a los oyentes que aunque José no le haya dado mucha bola hasta ahora, le está dando cada vez más bola a Instagram, síganlo, arroba jose-arce-peres. Síganlo primero para poder apreciar las obras que hace, para poder ver cómo trabaja, que es hermoso. A mí me gusta mucho ver el trabajo de herrería. Si le quieren pedir algo, también síganlo. Te caen ideas así como, che, mirá, necesito hacer bancos y no sé bien qué es lo que quiero. Es hecho. Lo armás vos junto con el cliente. Si no tienen la idea, yo le tiro ideas. Perfecto. Entonces ahí está. Los invitamos a que sumen, le escriban, tiren ideas. Porque además son obras que les van a quedar para siempre. No, olvídate. Sí, sí. Tienen, como es, garantía de por vida. De por vida. Garantizadísimo. Y el WhatsApp, ¿cómo es? ¿Te lo acordás o me fijo? Sí, 1522 3502. 22 3502. Ahí se contactan con José, entonces, coordinan y sale una cosita así de linda como la araña. La araña se la va a llevar de regalo Eric. Eric, sí. Sí, para la mesita de luz. Sí. Cuando se despierte mañana. No, que la cuelgue en el techo. Claro. Sí, sí. Abre los ojitos. Y la ve. Sí. Ahí, para el buenos días. Hay que amigarse con los bichos, que son súper necesarios. Menos fe, después del resto, todos los necesitamos. José, mil millones de gracias por haber venido. De verdad, ha sido un placer conocerte. Gracias a ustedes. ¿Cómo lo pasaste? Ah, súper. ¿Qué nos vas a decir, no? ¿Qué te decís? No, la verdad que la pasé como no. No, no, re bien, re bien. Era una charla de amigos, viste, tomando mate. ¿Te podemos volver a invitar? No, vale. Me encantó. Muchas gracias. Que tengas hermoso sábado. Y en serio vayan a seguirlo, que es un artista que está buenísimo, que podamos incorporar en nuestras vidas obras así.